Bienvenidos a otro video y el día de hoy vamos a ir al municipio de La Jagua para ver el pesebre Pero antes no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video y activar esta campanita para que llegue uno de mis nuevos videos que hay en Youtube Así que vamos a empezar Este es el puente Mi gente ya vamos a ir a la entrada de La Jagua La Jagua Acá estamos entrando Dice mejores navidades Acá se ve la iglesia de lejos Alumbrando Me van a ir al rito Ay mamacita Yo tengo un amigo mío Aquí está al lado el pesebre. Gente, aquí está. ¡Ay, yo no sé! Aquí está, acá está. ¡Ahí va a la tablarna por poner! Ahorita no te lo hagan. Los trombones están estupidos. Vale, y picture. Aquí está, aquí está. Aquí está. También está, aquí está. Comiendo las mejores empanaditas del pueblo Y están muy riquísimas Y acompañado Con guarapo Delicioso Mi gente Este es el alumbrado del parque Del municipio de La Jawa Así que vamos a grabar Hacer un recorrido O un tour Por allá La fuente De La Jawa Aquí hay unos lados Como por aquí Un arbolito de Navidad Acá otro árbol pero grandote Y el pesebre que está muy lejos Pero vamos a verlo desde cerca Acá hay un letrero de Feliz Navidad Aquí está el pesebre Vamos a la iglesia de La Jawa Del municipio de La Jawa Acá la estrella Pero de arriba Pero no se ve Está muy lejos De mostrarse Acá está la iglesia En una pintura Hecha luces Acá hay varias imágenes Así que vamos a tomarnos Una foto Aquí estoy Dentro del árbol De Navidad Aquí estoy por dentro Y están las estrellas Mi gente Este es el pesebre de cerca Y está la Virgen María San José Y el niño Dios Acá están unas ovejitas Los pastores Acá como el río Echa en luces Los árboles decorados Y un camello Pero de lejos Que no se ve Bueno chicos Si te ha gustado este video No olvides suscribirte A mi canal Denle un buenísimo like Y activar la campanita Para las demás notificaciones Y nos vemos Con un próximo video amigos Chau Hasta la próxima amigos